¿Os estáis preguntando quién es la cara detrás del core de WordPress? Pues hoy os presento a la cara visible detrás del core de WordPress. Carlos Bravo, desarrollador, culpable del core. Y si pensaba, y si alguien todavía por aquí pensaba que en WooCommerce todavía no se puede trabajar con bloques, ya voy a destriparlo de entrada, está muy equivocado. Os dejo con Carlos Bravo con bloques en WooCommerce, presente y futuro. Que la disfrutéis y después nos vemos en las preguntas. Gracias. Vale, se oye bien, sí. Bien, pues nada, me llamo Carlos, estoy en el core de WordPress, en WooCommerce poquito, la verdad, pero bueno. Y nada, vengo a hablaros de los bloques, ¿no? Que están en boca de todos. Y un poco cómo podemos usarlos en WooCommerce. Bueno, vamos a hacer aquí un poco de repaso. Que levante la mano el que tenga una tienda de WooCommerce o gestione tiendas de WooCommerce, agente. Bien, casi la mitad. Que levante también la mano, ¿quién tiene pensado montar una tienda de WooCommerce en un tiempo reciente? Poquillos, bueno, bien, poco a poco. Vale, y la pregunta es, que no creo que levante nadie la mano, pero... ¿Alguien tiene un tema de bloques en su WooCommerce? Perfecto. ¿Sí? ¿Un valiente? Para experimentar es bueno, es lo que yo recomendaría. Vale, es normal, ¿eh? Están aumentando, ¿vale? Cada vez tenemos más tiendas con bloques, pero obviamente es algo muy nuevo. Acaba de entrar en el editor, en la 6.1 se ve mejor, ¿no? El editor del sitio. Mejorará un poquito más en la 6.2, en la 6.3, no creo, pero en la 6.2 sería lo suyo. Y en WooCommerce también llegará un momento en el que podremos dar el poder al dueño de la tienda o nosotros poniendo tiendas a los clientes, de poder editar casi toda la tienda con el menor código posible, ¿vale? Haciendo no code. Vamos a ver qué tenemos ahora y vamos a ver qué va a presentar el equipo de WooCommerce en el futuro, ¿vale? Bueno, empezamos con un aviso. En verdad voy a dar dos, ¿vale? El primero es... No soy diseñador, ¿vale? Los ejemplos no van a ser los más bonitos. Soy el típico que pone un fondo rojo con la letra blanca y se ve horrible. Y lo vais a ver en los ejemplos, ¿vale? O sea, el editor es muy potente, pero en manos de gente que no se le da bien, podemos hacer auténticas barbaridades y cosas desastrosas. Luego lo vais en un implementador o en un diseñador y dices, ¡qué locura! ¡Qué bien se os da! ¿Vale? Pero de aquí, seguramente, ahora y en un futuro, habrá gente que maneje el editor mejor que los que trabajamos en el editor, ¿vale? Y yo de esos ya he visto un montonazo. El otro aviso es, aunque he trabajado con el equipo de WooCommerce, ¿vale? De vez en cuando hacemos colaboraciones y tal, no estoy de lleno en ello. Con lo cual, en la ronda de preguntas puedo contestar algunas cosillas, pero otras no tendré ni idea del futuro del desarrollo de WooCommerce o de sus plugins. Pero vamos, esos son los únicos avisos. Vale, el editor de la tienda, ¿vale? En inglés le llaman Store Editing, que es lo nuevo que está trabajando parte del equipo de WooCommerce. ¿Y qué es? El editor de la tienda va a ser la combinación del editor del sitio y de Gutenberg, ¿vale? Del editor con WooCommerce, ¿vale? La idea es llevar todo el poder del core de WordPress y su editor a WooCommerce, ¿vale? Para que no haga falta tanto CSS, tanto código, plugins externos y demás, ¿vale? Ese es lo que parte del equipo de WooCommerce se está centrando, ¿vale? En el llamado editor de la tienda. ¿Qué bloques tenemos ahora disponibles en la tienda? ¿Vale? Vamos a dar un repaso primero a los bloques que tenemos. Vamos a ver un poco también los cambios que puede haber en plantillas y demás, lo que nos dejan editar en el editor global. Y luego vamos a ver qué bloques vamos a presentar en el futuro de momento, ¿vale? Empezamos con el más importante de la tienda, ¿vale? Está ya disponible en cualquier instalación de WooCommerce el bloque de minicarrito, ¿vale? Hemos trabajado muy fuerte en él y nos va a permitir al editor de la tienda, no se ve muy bien la captura, lo siento, pero va a permitir añadir ese bloque en cualquier parte, ¿vale? Lo podemos añadir en la cabecera, en el footer, en un lado, en la página de producto, es un bloque. Va a estar ahí con toda su funcionalidad. Y en las opciones del editor vamos a poder añadir comportamientos cuando añades el producto, que haya una pequeña animación, lo que sea, podemos ocultar el precio del carrito y podemos hacer pequeñas ediciones como cambiar el color del texto, cambiar el color del fondo y cosas así que en manos de los diseñadores quedará bonito, en manos de un desarrollador no tanto, pero bueno. Luego, está preparado el carrito de tal manera que cuando le dan clic se abre un modal en el lado, que es la imagen del medio, donde se puede ver, pues eso, el carrito y todo el contenido. Esto también se puede editar en un futuro, o sea, ahora se puede editar y lo bonito es que podemos añadir cross-selling. Podemos añadir ahí un pequeño banner, podemos añadir cambiar textos, cosas así, ¿vale? Cosas que antes se hacían con plugins o con PHP o editando a fuego, esto lo va a poder editar el cliente, si le damos la opción, o el implementador de la tienda. Y en el front, pues se ve así, puedes con enlaces, cambiar de pago, etcétera, etcétera. Pues es un bloque súper importante y está bastante estable, es el bloque más estable que tenemos. El bloque de checkout, ¿vale? Ahora mismo, cuando instalamos un WooCommerce y vamos a una plantilla de bloques, si vamos a la página de checkout, esto es lo que aparece, ¿vale? Es el típico shortcode de toda la vida, llamando a WooCommerce Checkout y todo eso, PHP ya te saca tu checkout. Entonces, luego ya, pues si tenemos plugins de OnePage Checkout, se aplican esos y tal. ¿Qué podemos hacer? ¿A qué vamos a cambiar? Si quitamos eso, tenemos el nuevo bloque de checkout, ¿vale? Esto en la presentación más tarde lo podréis ver mejor, o si tenéis una tienda de prueba, como decía, podéis quitar el shortcode y añadir el bloque de checkout y aparecen todos los campos, ¿vale? Entonces, vamos a poder, a través del editor, cambiar pequeñas cosas, ¿vale? Sí que es verdad que hay muchos candaditos, porque el checkout necesita una serie de pasos que no podemos quitar, porque si no, la tienda no funcionaría. Pero podemos cambiar tipografías, podemos cambiar tamaños, podemos quitar o poner el numerito de cada paso, podemos añadir campos, como podéis ver ahí que pone empresa, apartamento, teléfono, ponerlo obligatorio, no. Podemos enseñar numeritos de la tienda, podemos poner los términos y condiciones y podemos añadir lo mismo, pequeños banners, podemos añadir varias cosas al checkout, ¿vale? Aquí he hecho un ejemplo, no se ve muy allá, pero podemos, en cualquier momento nos aparece el típico más del editor, ¿vale? Y podemos añadir párrafos, imágenes y separadores, ¿vale? Por si queremos hacer la típica línea, ponerla de colores y tal. El bloque de checkout también está muy estable y se puede utilizar en producción perfectamente, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Bloques de filtro de productos. Los filtros de productos son algo indispensable, ¿vale? En todas las tiendas. Y los hemos puesto a bloques. ¿Qué incluyen? Incluyen varios filtros distintos y cada bloque de filtro tiene sus propias opciones, ¿vale? Podemos cambiar lo mismo. Fuentes, colores, tamaños de letras, estilo de visualización, etcétera, etcétera. Y tenemos ahora mismo el filtro de productos activos, filtros por precio, por atributo y por stock. Se pueden editar todos, ¿vale? Y luego, ahora veremos un poco más adelante, también se adaptan a las plantillas de bloques, a los distintos estilos y demás. Ventajas de esto, han trabajado también muy fuerte en el equipo para que, porque hasta ahora esos filtros solo funcionaban con un tipo de bloque de productos específico, que era el de todos los productos. Ahora ya funcionan con el que viene de WordPress por defecto. No sé si sabéis, a partir de la 6.1 podemos añadir, se llaman plantillas, partes de plantilla en temas clásicos, ¿vale? Entonces, con un poco de código podemos decidir que partes del sitio se pueden gestionar con el editor y partes con código. Entonces, con el editor podemos añadir los filtros y va a funcionar perfectamente con los bloques de WooCommerce de PHP, que irán con sus plugins, con sus filtros, con sus actions, etcétera, etcétera. Entonces, es bastante potente que ahora ya no depende solo de un bloque, sino que va a funcionar con todos los bloques de WooCommerce de producto. Ya sea, pues, productos por categoría, por todo lo demás, resultado de búsqueda, etcétera, etcétera. Y se pueden editar, más o menos. Aquí se ven en el front, ¿vale? Se ven ahí bonitos, tal, si le dais clic y tal funcionarían. Y ya está. La verdad es que ha sido complicado ello. ¿Qué más tenemos? Tenemos el bloque de búsqueda de producto, ¿vale? Este es muy interesante porque, bueno, aparte de pequeñas personalizaciones que antes eran más complicadas, ahora es súper fácil, podemos poner el placeholder que queramos. Ahí no se ve, pero pone buscar productos de la WordCangriñón. Podemos escribir ahí un poco lo que queramos que se vea. Podemos cambiar el buscar por una lupa, quitar el botón, ponerlo, etcétera, etcétera. Podemos, lo de siempre, cambiarlo, moverlo para arriba, para abajo, poner el buscador donde nos dé la gana, dentro del editor, dentro de cualquier artículo, dentro de lo que queramos. Bonito de esto, el propio equipo de Woo ha ayudado, o sea, porque este bloque lo que hace es, viene del bloque de búsqueda propio de WordPress, ¿vale? Del core. Bueno, entonces, como WooCommerce necesitaba cosas específicas y mejoras de nuestro propio bloque de core, han ayudado, ¿no? Entonces, esto es lo bonito, como otros equipos o otras empresas o demás, es el open source, permiten mejorar el propio core, que al fin y al cabo, pues en este caso, el trabajo de WooCommerce va a ayudar a todos los WordPress del mundo, en cuanto a términos de búsqueda y el bloque de búsqueda. Vale, luego, los bloques clásicos, ¿vale? Siguen estando ahí, lo que han trabajado es, o sea, esto es simplemente, cuando nosotros tenemos un WooCommerce en una instalación básica y cambiamos a un tema de bloques, ¿vale? WooCommerce va a añadir una serie de plantillas con estos bloques específicos de PHP. Eso significa que cuando cambiaremos a una tienda de, a un tema de bloques, nuestro WooCommerce debería de funcionar exactamente igual, ¿vale? Cambiarán los estilos, pero funcionarán igual. Si tenemos plugins que afectan a PHP, no pasará nada, funcionará y todo. De momento, es la primera opción que hicieron, ¿vale? Eso nos permite poder usar temas de bloques en WooCommerce, básicamente. Y ahí están. Está, pues, el de producto, el de producto simple y demás. Simplemente es como una marca que te dice, esto es un placeholder, va en la tienda, en la propia tienda, lo que va a mostrar es el producto, imagen, título, o sea, porque no deja de ser como un shortcode, ¿vale? Lo que pasa es que está hecho en bloque y, pues, oye, también lo podemos mover. Ahí hace la petición al servidor y saca toda la información de producto. Estos bloques evolucionarán, ¿vale? En un futuro. Es la idea. Vamos a ver un poco qué podemos personalizar ahora en una tienda de WooCommerce con bloques, ¿vale? Primero vamos a diferenciar, porque a lo mejor no todo el mundo está familiarizado, la diferencia entre tema y plantilla, ¿vale? O sea, estos son temas de WordPress, ¿vale? Que también hay temas de WooCommerce. Un tema define los estilos, y, bueno, a veces incluye más funcionalidades, pero debería definir solo los estilos del sitio entero, ¿vale? Y, por otro lado, la plantilla son las partes de la tienda, ¿vale? Que se pueden personalizar una a una. Esto, antes, para los que programábamos, era cuando te metías en los archivos de la plantilla de PHP y tenías ahí el archive, el index, el no sé qué. Y ahora te aparecen en el propio editor, ¿vale? Y como podemos ver, WooCommerce ya incluye los suyos propios. Incluye el catálogo de productos, los resultados de la búsqueda de productos, productos por categoría, por etiqueta y la página propia de producto. ¿Qué implica esto? Que podemos entrar en el editor en cada una de ellas y podemos modificarla. ¿Qué ha conseguido, o sea, en qué han trabajado el equipo de WooCommerce? En que cuando yo elija una plantilla de bloques, ¿vale? Por ejemplo, la de Tobe, esa que está ahí al lado, que es una plantilla de bloques, no está pensada para WooCommerce de momento, es de un autor de open source que ha decidido subirlo. Y la ventaja es que con el trabajo que hemos hecho podemos ver cómo la plantilla, los estilos, se adaptan automáticamente, ¿vale? Eso es una manera de poder no tener que utilizar temas propios de WooCommerce, ¿vale? Podemos utilizar temas de bloques y en WooCommerce van a funcionar. Eso es lo más poderoso. Esta es la nueva, 2023, ¿vale? Que entonces si en vuestras tiendas de prueba cambiáis, podéis ver cómo cambian los estilos. Así. ¿Qué más? Podemos modificar, que esto es muy bueno. En la última versión podemos añadir plantillas por producto o categoría, ¿vale? Esto nos permite cosas muy chulas. Podemos decidir cambiar la página de producto para un producto en específico, ¿vale? O sea, podemos poner ahí el producto de álbum y añadir, como podéis ver ahí diseñado horriblemente, en azul y con un borde, oferta solo hoy y mañana, un enlace, un lo que queráis. Y eso solo se va a ver dentro del producto específico, ¿vale? Abajo podéis ver que está el bloque de producto individual y luego en el frontal se vería todo. Más cosas. Estilos globales, ¿vale? Ahora, en la entrada también de 6.1, y creo que la 6.0 ya estaba también, podemos definir estilos globales dentro de un tema, ¿vale? Ventajas de eso. Podemos crear, por ejemplo, tenemos el bloque de listado de categorías. Podemos definir a nivel de bloque o a nivel global del entero del sitio, decir, oye, quiero todo el color rojo. Entonces, ese bloque que se muestra tanto en el catálogo de productos o lo podemos añadir luego en el producto individual, lo podemos añadir donde queramos, va a mantener, si está definido a estilo global, bueno, en global cambiaría todos los textos a rojo, y también lo podemos definir a nivel de bloque, ¿vale? O sea, dentro de una opción podemos decir, oye, quiero que el bloque de categorías siempre se vea de color azul o siempre se vea de tal. Y ese bloque compartirá esos estilos en todo el sitio. Variaciones de estilos. Esto lo hemos incluido en la 6.1, ¿vale? Y es una opción que a golpe de clic podemos cambiar colores, tamaños, fuentes, ¿vale? De todo nuestro sitio. Entonces, aquí podemos ver varios ejemplos. Pam, pam, pam. ¿Vale? Esto es 2023, es la misma plantilla, que puede cambiar de estilo a golpe de clic. ¿Vale? Vamos seleccionando, vamos guardando, nos quedamos con la que nos interesa. Vámonos al futuro. Vamos a ver qué presenta el equipo. Vamos a el bloque más importante, ¿vale? Que vamos a crear es el de lista de productos. Está en beta, por así decirlo. Vamos a trabajar sobre él y nos va a permitir personalizar un montón de cosas. ¿Vale? Podemos ver el número de columnas, el número de filas, la alineación de poner todos en fila o que suban abajo, si tienes un texto más alto. Podemos cambiar, o sea, que se muestre o no, imagen, título, precio, opiniones, lo que sea. Ventajas de esto, va a trabajar sobre el propio bloque de lista de contenidos de core. Lo va a extender un poquito con las opciones propias. Mejorará seguramente el propio de core. Y encima va a ser la evolución de todos los productos clásicos, ¿vale? Por categoría, por tal, por tal. En un futuro van a estar basados en este bloque, ¿vale? De tal manera que sea mucho más personalizable. Vamos a empezar a meter patrones, ¿vale? Tanto en los bloques de filtros, patrones, no sé si sabéis lo que es, pero básicamente es como un modelo de cómo quiero colocar los filtros. En vez de tener que colocar yo los filtros uno a uno y poner los estilos, la posición y demás, esto ya viene como prefabricado, ¿vale? Esto se va a poder añadir así, pum, a golpe de clic, y ya te salen todos los filtros puestos en fila, en columna, etcétera, etcétera. Aceleramos. Vamos a tener más patrones para filtros. Aquí hay dos ejemplos, uno con stock, otro, no, uno con filtro de categoría y opiniones y otro sin él. Va a haber más patrones, no se ve muy bien, lo podréis ver en un futuro para headers y footers, ¿vale? Para que no tengamos que andar haciendo el header y el footer, que también es lo más complicado, pues simplemente patrones, que ya nos listarán productos, categorías y demás. Y más patrones y más patrones. Y por último vamos a pasar todo a bloques. O sea, el futuro de WooCommerce, si va bien, o sea, uno de los futuros que queremos, es cuando tengas una plantilla de bloques, todo funcione con bloques, ¿vale? Y por último vamos a añadir más bloques en un futuro, en los cuales estamos trabajando, que básicamente es uno para opiniones de producto, los clásicas reviews con las estrellitas y toda la vaina, un bloque de galería de imágenes, ¿vale? De producto. Y el bloque de migas de pan, breadcrumbs, ¿vale? Estamos trabajando en él también. Pues la típica navegación por categorías arriba, ¿vale? Esos serán los bloques más cercanos que vamos a ver. Quiero estar a la última. Página de WooCommerce.com barra Customize. Podemos ver lo que queramos. Ahí en el blog van actualizando, que va a haber en 2022, el blog de desarrolladores. Y por último, si sois más de Epicard, tenéis GitHub. Empezamos una rondita de preguntas. Si tenéis algo que preguntar sobre lo que nos ha contado Carlos, levantad la mano y os pasamos el micrófono. Preguntas a la una. ¿Cuándo crees que saldremos de la versión beta en Fuse, en lo que sería el full-side editing? ¿Del editor? Vale, no tiene nada que ver con WooCommerce. Ya, ya, lo sé, pero lo que nos encantaría sería que la siguiente versión, la 6.2, que suele ser para enero, febrero, marzo, primer trimestre, el equipo de Core se está centrando mucho en estabilizar, ¿vale? Todo lo que hay. Esa sería la salida de beta. Luego siempre se pueden complicar las cosas, o sea, iremos viendo. O sea, lo ideal 6.2. ¿Qué puede pasar? Pues 6.3, 6.4, esperemos que no. Esperemos que para el final de 2023 esté. O sea, eso sería el peor de los casos, yo creo. Todo lo malo que queda es grabado, entonces. Es una pregunta... Luego dirán, ¿ha dicho uno de Core que terminéis el año que viene? La idea es eso. De ahí a lo que surge... Open Source es complicado. Va despacito, lo revisan mucha gente, trabajamos gente de varias empresas. O sea, que es complicado. Pero bueno, yo creo que ya se pueden ir haciendo. O sea, ya podéis... Sitios a lo mejor muy grandes es un riesgo mayor, pero sitios pequeños, mi recomendación es probarlo. O sea, yo ya de momento... A ver, yo trabajo en... Sobre todo en el editor. Pero yo ya me he acostumbrado. Yo ya uso solo el editor. Ya lo otro me parece como... Uf. Pregunta por ahí. Sí, te quería preguntar... Vamos a ver. Yo tengo un tema que no es el 23, es el Astra. Entonces, ¿luego las plantillas las puedo encontrar o no? Ya me dedico solo a Astra. Eso dependerá de Astra, ¿vale? O sea, nosotros... Si tienes una plantilla de bloques, te va a aparecer todo el listado de... Las de WordPress te van a aparecer por defecto, ¿vale? El Archive y tal. Si Astra en su plantilla activa los bloques y activa las plantillas, te aparecerán. ¿Vale? Eso es... Los desarrolladores de Astra tienen que decidir. En la última versión, en la 6.1, hemos añadido una opción de código, que es una línea así, pum, que la pones y te permite definir secciones de la plantilla al editor de bloques. Entonces, Astra ahí puede decidir qué hacer. Pasarse una plantilla de bloques entera o directamente a decir, oye, pues queremos que una opción, que la cabecera se haga con bloques o que el sidebar lateral se haga con bloques o que el footer se haga con bloques. Pero eso lo deciden los desarrolladores de esa plantilla. Y tú que eres experto, ¿qué plantilla utilizarías? ¿Para qué? ¿Para un sitio? Para una tienda web. ¿Para una tienda online? Sí. Es una pregunta complicada. Por eso te la hago. 20-23 es la plantilla por defecto. Yo para una tienda a lo mejor no la utilizaría porque no está centrada en plantillas. Es una plantilla un poco más global. Es que esto de front es imposible. Es muy complicado. Sí, pero bueno, yo iría a cualquier plantilla de empresa, o sea, de plantillas, de WooCommerce, de GIF, de más, estarán bien. Nosotros por defecto en WooCommerce tenemos Storefront, que para una tienda pequeñita también te puede valer. Pero es muy fea, ¿eh? Es fea. Es fea. Gracias. También podéis hacer las vuestras propias ahora dentro de poco con el editor y demás. Ya, dímelo a mí. Yo que diseñando soy muy malo. ¿Alguna pregunta más? ¿La última? ¿A la una? ¿A las dos? Pues charla terminada, azulcada. Le agradecemos a cada... Gracias.